Bien, nuevamente, nuevamente agradezco el favor de su atención. Siempre es grato recibir en este estudio a amigos, a compañeros, a personas jóvenes que poco a poco han ingresado al ámbito político y que a través del esfuerzo, haciéndose su propio nombre, pues han escalado importantes peldaños. Y me refiero precisamente a Juvenal Zaragoza Galeana, el abogado, licenciado, actualmente está estudiando su maestría y tiene la representación de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio, un cargo que, pues, ha permitido, Juvenal, antes que nada, muy buenas noches. Te ha permitido, pues, tener, ¿no?, un abanico de trabajo, de disposiciones en la cercanía, ¿no?, con la ciudadanía. Pues sí, mira, primeramente, muy buenas noches, saludo con mucho respeto al auditorio, los felicito por sus 22 años de carrera ya ininterrumpidos al aire, un medio importante en nuestro municipio de Tecpan de Galeana y, pues, sobre todo, pioneros de la información aquí en Tecpan y reconocer tu trayectoria, Memo. Y sí, definitivamente llevo un año en el cargo como Secretario de Desarrollo Social, cargo que me ha permitido estar de cerca con la ciudadanía, apoyar a medida de las posibilidades que uno tiene y, sobre todo, conocer los problemas del Tecpaneco y resolver si en nuestras posibilidades está. Así nos ha mantenido de cerca a la gente, es una secretaría con rostro humano, es una secretaría que trabaja las 24 horas y los 7 días de la semana. En ocasiones anteriores, tú siempre mencionas, y yo te sigo en Facebook, mencionas mucho palabras que tienen que ver con el quehacer de los jóvenes, con pensamientos que, de alguna u otra manera, pues, buscan incentivar el quehacer de los muchachos, porque en el ámbito político, pues, muchas veces, desafortunadamente, los jóvenes son relegados a otras funciones y, pues, eso es lo que también ha sido un error para partidos políticos, ¿eh? Lo dices de manera muy atinada, Memo. Fíjate que nosotros, cuando decidimos incursionar en la política, que no somos nuevos en esto, ni tampoco improvisados, crecimos en este ambiente. Mi papá, pues, siempre tuvo la aspiración, o tuvo aspiraciones políticas, y yo crecí en ese lecho. Lo dices atinadamente, nosotros iniciamos por ahí con una frase que decía, ser joven no es un defecto. Y nosotros agregábamos, y mucho menos, sinónimo de ineficiencia o inexperiencia. Ser joven implica tener el ímpetu y tener las ganas. Si vas a medir la experiencia por los años y no por los resultados, definitivamente es un error. Nosotros hemos utilizado demasiado el hashtag ahí en las redes sociales de Juventud que da resultados, porque nosotros somos una nueva generación. Tengo 25 años cumplidos en el mes de julio y estamos echados para adelante. Me he encontrado en mi andar con comentarios muy buenos y comentarios también muy, muy malos. No lo digo que lo sé todo, Memo. Claro. Pero me esfuerzo por sacar avante mi trabajo y cuando desconozco de algún tema, pregunto. Y también quiero decirte que soy el más joven de mi equipo. El más joven de mi equipo es un servidor. Los demás son personas con experiencia, algunos con licenciatura, otros con maestría, algunos son profesores, otros son liderazgos de la sociedad civil. Y yo soy el más joven de mi equipo. Y yo aprendo de ellos. Ellos dicen, no, lic, nosotros aprendemos de usted, pero la realidad es que yo aprendo de ellos. Soy abogado, he egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero y actualmente estoy viviendo mi titulación. Acabo de terminar mi maestría en Administración Pública Gubernamental. Entonces, nos estamos preparando para eso. Reconozco que estoy muy joven, pero el hecho de que esté muy joven no quiere decir que no tenga la capacidad o que no puedo hacer las cosas. ¿La Secretaría de Desarrollo Social es el rostro humano también del Ayuntamiento? Sin duda alguna. Te comento que la secretaría que un servidor encabeza y que el presidente, el licenciado Jesús Yacir de Loya Díaz, me dio la oportunidad de encabezar, es la secretaría más grande que el Ayuntamiento tiene. Tenemos más de 15 direcciones aglutinadas en la secretaría que encabezo, direcciones muy nobles como la dirección de la mujer, tenemos la dirección de cultura, la dirección de la juventud, tenemos muchas, muchas, muchas más. La de salud, por ejemplo, que ahorita ha estado muy activa con el tema del COVID, claro que tiene rostro humano. Nosotros, antes de que el ayuntamiento cerrara sus puertas derivadas de la pandemia, la secretaría de un servidor, recibíamos nosotros un aproximado de 38 personas cuando era poco y lo máximo que llegamos a recibir de visitas de la ciudadanía diarias eran 63, 64, me parece, teníamos una lista y nuestra secretaría resuelve, resolvía con recurso de la administración y por qué no decirlo, resolvía con recurso propio de un servidor. Creo que ayuda el que quiere y no el que tiene y nosotros llegamos a darle un respiro a la Secretaría de Desarrollo Social. No es la misma secretaría que hace algunos años. El gobierno federal hizo muchísimos recortes. Nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. El licenciado Yacir ha dado respaldo al 100% en las acciones que hemos implementado y bueno, sí tiene un rostro humano. También le ha centrado todo el asunto de la sanitización o fumigación. Iniciaste en el Súchil y así de manera sucesiva, con este quehacer que de alguna u otra manera pues también impacta porque es salud al final de cuentas. Pues sí, fíjate que fuimos pioneros en ese tema. Al inicio, recuerdo que salieron por ahí dos críticas en Facebook y decían periodo político y la realidad es que no porque para el proceso electoral estamos hablando que falta prácticamente un año. Entonces, decidimos salir a la calle porque dentro de la secretaría está la Dirección de Salud Pública Municipal pero independientemente a eso era por humanidad, era por solidaridad, por amor a la tierra de Galeana y sobre todo por la responsabilidad que nosotros teníamos dentro de la administración y fuera de la administración junto con un equipo de trabajo decidimos acudir a la jurisdicción sanitaria. En esa jurisdicción pues nos facilitaron algunos pósters donde había indicaciones, nos enseñaron a preparar el líquido sanitizante y decidimos salir a las calles lo hicimos y lo seguimos haciendo en diferentes colonias lo hicimos en el Súchil lo hicimos en Vistermosa lo hicimos en Barrio Pobre lo hicimos en el Tepetate lo hicimos en el Amate lo hicimos en la Reforma lo hicimos en la calle Carlos Darwin lo hicimos en la Iglesia lo hicimos en la Capilla lo hicimos en Tetitlán y también se sumaron algunos sectores por ejemplo el sector transportista sanitizamos bases sanitizamos unidades y lo hicimos con los compañeros de La Masa y la Tortilla que preside Ángel Cadena nos coordinamos con él y salimos a sanitizar expendios lo seguimos haciendo seguimos trabajando porque pues es tarea de todos Claro bien Juvenal tocaste un tema que es la cuestión electoral si bien es cierto y por el padrón que se tiene que tiene el INE van a votar muchísimos jóvenes en este proceso electoral pero independientemente de la cantidad de votos de jóvenes vámonos a la cuestión de los partidos políticos ¿será esta la elección de los jóvenes incluidos en las planillas incluidos en los partidos políticos? definitivamente tiene que ser así mira yo estuve muy metido en la campaña del licenciado Yacir fui aspirante en su momento a la presidencia municipal estuve aquí recuerdo bien platicando de mi destapia a la presidencia lo hicimos en el campo de fútbol te digo ni siquiera yo creía y viene a mi mente no voy a mencionar nombres pero en algún lugar de la campaña hubo un personaje político que dijo que los niños y los chamacos tenían que esperar porque era el momento de las personas de experiencia y que los niños y los chamacos tenían que aguantarse porque no sabíamos hacer filas hacer filas entonces yo creo que los niños y los chamacos han sorprendido el presidente pues es joven también decirlo no tan joven como un servidor él tiene 35 años yo tengo 25 pero si ha cumplido con las expectativas lo digo de manera muy personal tal vez no quisiera que esto se malinterpretara y dijeran ah es porque es funcionario no independientemente de ser funcionario soy un ciudadano y estuve fuera de la administración como un año aproximadamente vi el trabajo del licenciado el licenciado Yacir me invita a participar y estamos dando la cara viene un proceso electoral claro que es momento de que los jóvenes sean tomados en cuenta no solo para ser matraqueros eso lo digo muy responsablemente la mayor parte de los chavos nada más son utilizados para pintar bardas colgar lonas para colgar lonas para la porra para ser matraqueros lo vuelvo a repetir y cuando un joven dice yo me apunto para ir a una candidatura o una regiduría tranquilo porque el líder es el señor de 40 años es el señor que ha ocupado cargos toda su vida y que de eso ha vivido y no desea soltarlo y el joven que se espere sin embargo en Tecpan de Galeana hemos dado muestra de que la juventud ha sido tomada en cuenta y debe ser tomada en cuenta en lo largo y ancho de Guerrero porque los jóvenes somos un sector importante la mayor parte de la votación son las mujeres pero los jóvenes también ocupamos una parte importante porque es ahí donde se encuentra el sector que no vota y que no vota porque no encuentra atractivo el candidato o la propuesta que se está lanzando entonces pero estás de acuerdo ahorita que es el personaje o es el partido político el personaje definitivamente creo que todos los partidos políticos son muy buenos hay uno en especial que está de moda sin embargo definitivamente es la persona todos los partidos políticos llámese PRI PRD Morena PAN sus estatutos son muy buenos sus estatutos hablan del trabajo que se debe realizar en pro de la ciudadanía en beneficio de Guerrero del municipio y del país sin embargo los que gobiernan independiente del partido siempre va a ser el ser humano en este caso yo creo que la gente ha madurado y ha aprendido de los errores de no votar en línea de no votar por votar nada más y que cuando llegan a ocupar un cargo una curul o dentro de un cabildo vean que no resolvieron su situación definitivamente hoy la gente ha aprendido y considero que la gente lejos de estar en un partido político irá por la persona que crea que cumple con sus expectativas Juvenal pero si es cierto pero esto debe ir de la mano con buena propuesta con una buena visión con este digo los políticos están encasillados con promesas pero bueno debemos entender que si vas a prometer hay que prometer algo que puedas hacer no que quede nada más en el aire ¿no? te lo digo con mucha responsabilidad cuando te preguntan ¿qué haces? ¿no? pues hago vida política como lo comparan con un ratero dicen político es sinónimo de ratero político es sinónimo de mentiroso yo creo que es un estigma que lamentablemente muchísimas personas nos le encapsularon ahí porque había promesas que no podían cumplirse había incoherencias que decían en el discurso con tal de lograr el cometido y no se podían lograr ellos lo sabían claro que la gente está molesta claro que la gente ya no cree tan fácil por eso es que ahora debemos ser más cuidadosos en lo que decimos y dar resultados y dar resultados porque la gente al final de cuentas no le importa el partido le importa que el gobernante que esté dé resultados y sobre todo que el gobernante que esté vaya a las colonias y comunidades haya o no haya ganado ahí en esa casilla y ayude al tecpaneco haya o no haya votado por él hoy debe ser una campaña de propuestas y de resultados veremos a Juvenal formado buscando pues ahí un cargo de elección popular o si se te niega aquí buscas por otro lado ¿cómo está la situación? mira muy buena pregunta no venía preparado para eso pero debo decirte decirte que no voy a buscar algo sería mentirte pero quiero ser muy respetuoso y decir que voy a esperarme cuando lleguen los tiempos que es lo que la mayor parte de los políticos decimos cuando lleguen los tiempos cuando el IEPC o el INE marque la pauta para poder registrar nuestras aspiraciones sería un honor para un servidor en su momento poder dirigir los destinos de Tecpan de Galeana me siento capaz y me siento comprometido sin embargo no llevo prisa yo tengo 25 años sé que Dios la vida y la ciudadanía de Tecpan algún día me darán la oportunidad ¿cuándo? yo no lo sé pero no llevo prisa creo que estoy haciendo mi trabajo claro que tengo aspiraciones claro que voy a aparecer en la vida pública política de Tecpan voy a aparecer voy a estar activo estoy activo cuando mis horarios de no labores me lo permiten yo sí sé diferenciar entre mi tema como funcionario municipal y mi responsabilidad como político no soy una monedita de oro también lo digo no puedo caerle bien a todo mundo tengo defectos cometo errores pero tengo aciertos soy humano y claro que tengo la aspiración y claro que en su momento cuando los tiempos electorales lo marquen Juvenal Zaragoza estará tocando las puertas de los ciudadanos y los ciudadanos decidirán si le toca a este chavo soñador poder participar ellos decidirán en qué lugar me pueden acomodar y si ellos me dicen Juvenal tienes que estar en la banca otros tres años más yo no llevo prisa no vivo de esto vivo en el mismo lugar como en el mismo lugar sigo teniendo los mismos amigos y no me escondo cumplo lo que puedo cumplir y doy lo que a medida de mis posibilidades y por último pues con tus compañeros del partido ¿cómo la llevas? bien hay buena relación no te ubico yo en ninguna corriente política al interior del PRD pero sabemos que tienen buena relación con los demás muy bien mira yo no me peleo con nadie me llevo bien con los integrantes de las diferentes expresiones nueva mayoría IPG la WIC aprovecho para mandarle un saludo a todos vamos a renovar comité ejecutivo municipal el actual presidente tiene todo mi respaldo y el que va a entrar como nuevo dirigente del partido claro que también tendrá todo mi respaldo actualmente pues soy perredista yo nací y he ido creciendo en la izquierda pertenecía en su momento a una expresión política actualmente no estoy dentro de ninguna también eso quiero decirlo considero que las expresiones hasta cierto punto le hicieron daño al partido pero también las expresiones han fortalecido algunos trabajos yo me integro a una expresión lo más probable es que en unos 15 días estaré haciendo pública mi integración a una expresión porque necesito pertenecer a un equipo estatal y te respondo lo que no te respondí hace rato mira yo soy muy respetuoso de los compañeros que se van a otros partidos o que deciden llegar yo creo que los que decidan venirse bienvenidos siempre y cuando vengan a trabajar por el partido a sumar por el partido a servirle al partido y no a servirse de este y que si no les toca pues hagan fila y se sumen hagan trabajo como los que nosotros hemos venido haciendo si no salgo ungido te lo digo yo con mucho respeto tengo amigos en otros institutos políticos me han invitado eso es algo que no decidiré yo eso es algo que definitivamente decidirá mi equipo de trabajo claro yo lo encabezo pero no estoy solo y que sin embargo la ciudadanía es la que decidirá donde me va a poner me siento cómodo actualmente donde estoy respeto a mis compañeros y creo que ellos me respetan a mi ok pues muchas gracias Juvenal por tu visita de esta noche a ti Memo nada más decirte que pues también te admiro tu trabajo gracias admiro el trabajo de Miki de todos los de Canal 6 saludo con mucho afecto a los tecpanecos y pues que te puedo decir mira yo soy de la idea de que las grandes obras no se hacen con la fuerza sino con la perseverancia y nosotros estamos perseverando gracias Memo por el espacio y un saludo a mis amigos de Tecpan de Galeana Dios me los bendiga gracias gracias a ti Juvenal Juvenal Zaragoza Galeana joven político de nuestro municipio de Tecpan CC por Antarctica Films Argentina